En Tigre tenemos dos comunidades muy grandes, veteranos de Malvinas, una está en la ciudad de Benavides, la otra en Pacheco. Con estas iniciativas lo que intentamos es trabajar en conjunto con ellos y brindarles una mejor calidad de vida. Esto lo hacemos otra vez de talleres, en este caso, firmando un convenio con el Centro de Salud Mental de las Fuerzas Armadas. Brindamos este tipo de actividades que tienen como objetivo fundamentalmente darles herramientas a los que vivieron un estrés tan profundo, de que puedan seguir adelante con sus vidas y que puedan tener un proyecto como cualquier uno de nosotros. El Centro de Salud Veterano de Malvinas nació para atender a los familiares de los caídos, que son los que dieron todo, y después a los veteranos y su familia, que son los que ofrecieron todo, para que podamos trabajar abordando una temática que es delicada en los veteranos de guerra, como es el síndrome que padecen ellos, con las enfermedades que produce el estrés postraumático, la derivación de eso. Lo bueno de esto es que el boca a boca de los veteranos ven la necesidad que tienen esto y nos van demandando. Aunque el Centro de Salud se especializaba inicialmente en la parte psíquica, ahora vamos a todo lo que es integral. El síndrome metabólico, el cuidado de la salud, terapistas ocupacionales, la nutricionista, los psicólogos, psiquiatras, para conservar la salud bio, psíquico, social, en todos los aspectos. Muy contento, la verdad, la verdad que nuestra institución, por supuesto, recontenta, por eso estamos acá participantes de la misma, avalando y tratando también de poner nuestro granito de arena en nuestra experiencia. Tanto personal como de tránsito, del SET, de protección ciudadana, de educación, de deporte, todo servidor municipal tiene que tener las herramientas necesarias para cuidar primero su propia salud y después cuidar al vecino. El doctor Zamora es muy enfático con esta cuestión y siempre nos está estimulando para que aprendamos cosas nuevas, para que tengamos herramientas nuevas para dar mejor servicio a la población. Para eso estamos, esa es nuestra función.